La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector de la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar, Caleb Villalobos Brochel, por presunta demora en un trámite administrativo. Se investiga si hubo irregularidades en la firma del proyecto de resolución dentro del expediente CJA088-2016 que autorizaba el trámite de permiso de ocupación de cauces, playas y lechos al Consorcio Pueblo Bello el 8 de noviembre del 2016, cuando al parecer tenía fecha de realización del 1 de junio del mismo año. El ente de control ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conducta presunta irregular, si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer sus motivaciones y circunstancias de tiempo, modo y lugar y determinar la posible afectación a la administración y la responsabilidad del disciplinado. El exfuncionario podrá ser escuchado en versión si así lo solicita.